Yo creo que no baja los brazos y que estamos líderes hoy, nos encontramos en el liderato de la tabla, que creo que es donde la institución debe estar. En cuanto al liderato, lo importante para nosotros es entrar a la liguilla, ese es el objetivo que nos pusimos, que es el lugar que merece estar, como el resto de los equipos seguramente piensan lo mismo. En este caso nos toca a nosotros y lo vamos a aprovechar. Ahora cuando uno está arriba, por supuesto que viene la parte más difícil, que es el segundo 50% del torneo, donde el equipo define casi todo, en el último 50%. Y ahora el grupo quiere defender lo que está haciendo y sostiene tenerlo. Entonces es una de las cosas complicadas porque no podemos caernos, no podemos dar un paso hacia atrás. ¡Gracias!